Viernes 5 de agosto, muy buenas noches espectadores de la segunda dosis de Epidista Digital. Bueno, Alfonso, ¿cómo estás? Bueno, pues por un lado muy contento viendo las cifras de tráfico. Pero realmente en agosto, tú ya lo sabes, que se produce en toda la cuenca mediterránea, en España, Italia y quizá Portugal de forma más notable, una especie de parón general de casi todo, incluso del número de gente que busca noticias. Pues nosotros estamos manteniendo, por lo menos en lo que al canal de YouTube se refiere, pues unas cifras muy grandes, por encima del medio millón de usuarios prácticamente todos los días y eso nos da una buena cifra. Y bueno, y respecto a la web también, en ese sentido estoy contento. Eso quiere decir que la gente, a pesar del verano, sigue preocupada por lo que le viene encima. Y yo creo que eso es por un lado un mal dato y por otro lado bueno, claro. Bueno, quien está poco preocupado es el gobierno. Contábamos ya en el día de ayer que efectivamente está de vacaciones Pedro Sánchez, súper lujo. Pero claro, tenemos que hablar que no estamos solamente, solamente ante el gobierno más inepto, más ineficaz, más ineficiente de la historia, como los datos lo demuestran, sino que también ante el gobierno más opaco, menos transparente, a pesar de que venían a regenerar la política, a acabar con la casta, a ser transparentes, a estar con el pueblo, a estar ahí en la calle. Bueno, todo lo contrario. Moncloa oculta, Alfonso, ¿qué ministros y altos cargos tienen viviendas con los gastos pagados? Sabemos casos, por ejemplo, el de Yolanda Díaz, esa casa de 500 metros cuadrados, casa del Estado en la que está viviendo, de súper lujo, pero hay tantos y más tantos altos cargos, ministros del gobierno, que no tenemos ni a dónde viven. Bueno, yo me imagino que algunos, como Margarita Robles o Marlaska, ocupan edificios oficiales o residencias oficiales. Llama también la atención lo que tú has dicho de Yolanda Díaz, la afición por el lujo. Pero dices, ¿qué necesidad tienes de un ático? Bueno, es que me lo dan. Bueno, lo dan, claro que se lo dan, pero lo pagamos nosotros. Y hay que tener ahí siempre una idea muy clara. Todo lo que esta gente disfruta lo pagamos nosotros. Yo estaba pensando, a propósito de esto, pues me he acordado de la Mareta, de ese palacio, de esa gran mansión que regalaron en su momento al rey Juan Carlos y que al final Felipe VI ha donado al patrimonio del Estado. Y si te fijas, todos los veranos, tú eres muy joven, pero si tuvieses más edad, todavía te acordarías mucho más que todos los veranos siempre hay manifestaciones y movimientos de los progres en Baleares para exigir que el Palacio de Marivén, que es donde la residencia de verano de los Reyes, pues esté abierta al público y vuelva al pueblo. Oye, estoy esperando que los progres de las Islas Canarias, de Lanzarote, pillen la pancarta, se pongan a los bermudas y la chancleta y se marchen delante de la Mareta a decir, queremos bañarnos en la piscina. Claro. O en el lago, las dos piscinas que tiene el Palacio de la Mareta, el lago, 40.000 metros cuadrados, acceso directo a la playa. Bueno, es decir, no hay hotel de cinco estrellas, Alfonso, en toda España que se pueda permitir uno que tenga tanto lujo como el Palacio de la Mareta en donde está Pedro Sánchez en estos momentos. Ya verás, los progres van a ir en procesión, en procesión. Bueno, estoy absolutamente seguro. Es coña, no irá nadie, ni nadie dirá nada. Y si incluso se te ocurre comentarlo, aunque sea de forma jocosa como estamos haciendo nosotros ahora, pues nos criticarán porque dirán, ay, que falta de respeto al presidente del gobierno. Oiga, si en Palma, si en Baleares es legítimo manifestarse exigiendo que el pueblo tenga acceso al Palacio de Marivent, yo creo que en Lanzarote, aunque sea Canarias, pues ocurre lo mismo. Pero no, no veremos nada de eso. Y hay más cosas, ¿eh? Es un tema que yo creo que tenemos que hablar hoy, ¿eh? Hablamos de lo bien que cuida el PSOE, lo bien que cuida Sánchez. Es lo que te iba a decir. Es decir, en multitud de ocasiones, en múltiples programas, ya hemos dicho que, a diferencia de otros partidos políticos, el PSOE no deja a nadie atrás, pero deja a nadie atrás de los suyos. Es decir, de los españoles a todo el mundo atrás. Pero de los suyos sí que es cierto que cumplen el eslogan a rajatabla. Vamos, es decir, no dejan a uno atrás. Hipódromo, correos o paradores. En total, digamos, los cargos puestos a la edad por el gobierno, pues nos cuestan a todos los españoles 2,8 millones de euros. Y es cierto, no deja a ninguno de los suyos atrás, Alfonso. Bueno, lo último ha sido lo del hipódromo. Es decir, jefa de prensa en Moncloa, muy amiga de Pedro Sánchez, a la que él cesa en este movimiento postrero que hace este pataleo para ver si consigue revertir la tendencia y las encuestas. Y no te creas que, porque tienen derecho a sueldo, tendrían indemnización y otro tipo de cosas. No, no. La coloca como presidenta del hipódromo que depende de la SEPI. Sí. Y yo digo, bueno, pues es que esta chica, pues Ruiz Mateos se apellida. No tiene nada que ver con el otro Ruiz Mateos. Y dices, pues esta chica sabrá mucho de caballos. No ha visto un caballo en su vida, por no haber visto ni el de Troya. Entonces ahí la tienes, presidenta del hipódromo. Y sueldo, pues creo que son ciento y pico mil euros. A mí me parece muy descarado. Y lo han hecho igual. En Correos, en Renfe, ¿te acuerdas? Que Ábalos colocó a uno que había sido guardado. A Coldo, a Coldo. Que había sido forzudo de una discoteca. Y que después había trabajado con él de chofer. Y en Paradores estaba el actual Iván Redondo de la Moncloa, estaba en Paradores antes, si no recuerdo mal. Sí, Oscar, Oscar, Oscar López. Oscar López. Efectivamente. Que digo yo, dices, bueno, y aquí no vale el argumento que lo utilizará mucha gente. El PP también lo hacía. Claro que lo hacía el PP. Pero es que eso no se puede hacer. Es decir, no es de recibo. O sea, no es de recibo. Perdona. Yo voy a decir de las mías. El PP no nos pone a nosotros ni tertulianos, Alfonso. Ni a los que estamos en su cuerda nos pone de tertulianos. O sea, no me fastidies. El PP es un partido ingrato. Ni de tertulianos nos pone. No, pero porque el PP es un partido ingrato. Lo veis mucho en las relaciones con la prensa. Jamás, yo no lo digo, nosotros no tenemos necesidad de que nos ayuden. Pero yo he visto casos de gente que se ha volcado trabajando en la política o en la comunicación con ellos, pierde las elecciones o cambia la onda. Y en lugar de pensar que ese tipo pueda tener... Te estoy hablando en comunidades autónomas, ya no solo en el conjunto de España. Y en lugar de buscarle un acomodo, échale una mano. Ni flores. Y lo que tú has dicho, si te fijas, los tertulianos que más van en este momento a las televisiones son los mismos que más iban con Mariano Rajoy. Entonces, si tú, en esta profesión que tenemos nosotros, si llevas el carné de prore en la boca, tienes muchas más posibilidades de ser tratado bien por los que controlan esas televisiones, esas cadenas, esas radios, esas emisoras. Porque, bueno, lo hace el PP y yo a veces he pensado que habría aprendido. Pensé, después de la etapa de Rajoy habrán aprendido. No estoy seguro. No estoy seguro. Y digo, y cualquiera que nos oiga, que tenga el pecado, el vicio o la perniciosa costumbre de visitar televisiones de las tradicionales... Bueno, yo lo hago. Yo no, pero que lo tenga... Yo lo hago, vamos a ver. Yo lo hago, eso no es malo, Alfonso, por Dios. Pero el que lo tenga que compruebe si las cuantas veces salen las Elisa Beni, la Fallarás, el Maestre Este, Maroto el de la moto y después los tibios, esos que están siempre porque son corchos. Es decir, que juegan a progre sin pasarse mucho para que le recoja los que vengan cuando cambien las cosas. De todas maneras, en cuanto nos acerquemos a las elecciones y la gente empiece a oler que viene gobierno de centro-derecha, muchos periodistas van a cambiar de chaqueta más rápido que las paisanas en las rebajas de Zal. Enrique Osorio lo dejó claro y tiene toda razón el mundo. El Partido Popular dice que, claro, que con esta ley inventada, sacada de la chistera, de la manga, del ahorro energético de Pedro Sánchez, esta ley sin contar con el apoyo, con el aval, ¿no? De, bueno, pues de los presidentes autonómicos, como hemos visto, Urcullo, Ayuso, más presidentes autonómicos están reglando contra ella, pues tiene razón. Apagando la luz 10 segundos ya cumples con el decretazo chaputa de Pedro Sánchez. Es decir, como no acota, como no dice la duración donde tienen que estar apagados los escaparates, pues con tal de apagarlo 10 segundos ya cumplen la ley, Alfonso. Bueno, son, como ha escrito en Twitter Isabel Díaz Ayuso, las prisas por prohibir. Hay un, en la izquierda, no solo en la española, en la izquierda mundial postmoderna 2.0, hay un afán enfermizo de regular, de prohibir y de recomendar o de ordenar. Entonces, todo lo que no es obligatorio, pues lo prohíben. Entonces, en su afán por hacerlo y con muy poco criterio, yo creo que no estudiaron o no prepararon muy bien este decreto ley. Sí se han acordado de las sanciones, que son bestiales, al que incumpla. Entonces, bueno, yo creo que Osorio ha puesto de relieve, no sé después a la hora de aplicar el decreto cómo se hará, que textualmente, que viendo la letra de la ley, a ti te bastaría, porque hay que apagarlo muy bien, pues yo lo apago un minuto y lo vuelvo a encender. No lo sé, pero como es, hay muchas otras cosas. Las temperaturas, yo creo que ni siquiera cotejaron, ni comprobaron, ni consultaron, que no puede ser lo mismo en todos los sitios, que no puede ser lo mismo en todos los trabajos, que no puede ser lo mismo en todas las regiones de España, que no es lo mismo vivir en, qué sé yo, en Coruña, que vivir en Écija o en Sevilla, y que no es lo mismo un restaurante o un, no sé, que las cosas son completamente distintas, según las zonas, las regiones e incluso las actividades. Entonces, yo te lo comentaba ayer de broma, hoy lo he leído a alguien, alguien ha escrito sobre eso, es que corres el riesgo de que si fueses a un restaurante, que los camareros se te derritan, pero a 27 grados se derriten los camareros, eso te lo digo yo, se derriten. No, no, no. A ver qué ocurre, a ver qué pasa, pero vamos, desde luego este verano, ya como conclusión y como colofón, Alfonso, este verano estamos viendo un decaimiento, digamos, de la actividad política en términos genéricos, por supuesto del gobierno, como decíamos, de vacaciones, pero también del resto de nuestros políticos, Alfonso, que están de vacaciones todos. Sí, hay quien lo cubre el expediente, pues utilizando números dos y número tres, en el caso concreto del PP, sí he notado que el IAS Bendodo adquiere mayor protagonismo, el IAS Bendodo es el número tres, aparece con bastante, se deben haber repartido las semanas o las funciones, si aparece lo ves en Twitter, lo ves haciendo declaraciones, lo ves moviéndose de un lado para otro, en el caso de Vox, yo no he visto que haya una gran actividad, noto un bajón de actividad, aunque sí es cierto que han arrancado el mes anunciando un gran acto que va a tener lugar antes del otoño. El Viva 22 de este año, vamos, la continuación del... Sí, pero justo antes del 12 de octubre y va a tener, yo creo que va a ser importante, va a mover a mucha gente, pero no he visto ni movimiento, ni declaraciones, ni he visto poco, y en el caso del PSOE, que se decía que Sánchez iba a rascarse la barriga, pero que había ordenado a todos los ministros aparecer y salir, pues yo creo que están todos o de vacaciones o inertes, tampoco tienen muchas cosas por las que sacar el pecho, yo creo que a muchos preferirán no salir, no dar la cara para que no se la rompan, que es lo típico en estas circunstancias. Bueno, pues nada, que sigan cobrando dinero público, todos los políticos, eso sí que lo saben hacer bien, y viviendo de los privilegios, algo que tenemos. Pero porque es que ellos sí que no podrían, no deberían parar, o sea, no deberían existir unas vacaciones parlamentarias de tres meses, que parecen vacaciones escolares, de cuando yo era pequeño, que había un verano de tres meses, ahora dura menos, y yo creo que las necesidades de la gente siguen iguales, vivimos un momento, es particularmente duro, difícil para la gente, es momento de tomar decisiones, de estar ahí, de controlar. Y sobre todo que los periodistas, Alfonso, no nos dan trabajo, es decir, si no dicen cosas, si no hacen cosas políticos, a ver de qué vivimos nosotros, tenemos un mes de agosto sin temas. Bueno, por eso, si te fijas, siempre en agosto, históricamente, aumentaba mucho la cantidad de información internacional que se daban, y después las serpientes de verano, es decir, las historias estas, más o menos, más o menos curiosas, la heredera, que no quiere recibir 4.000 millones de herencia, porque le parece demasiado dinero, las historias estas, más o menos amorosas, y después mucho, mucho internacional, y en internacional, si hay temas importantes, lo que está pasando en Taiwán, o lo que está pasando entre China y Taiwán, o entre China y Estados Unidos, para ir a los dos grandes protagonistas, es para mirarlo con cuidado, o por lo menos con prevención, porque va a tener repercusiones, incluso económicas. Taiwán, mira, Taiwán es el principal productor mundial de microchips, en la islita, en la antigua isla de Formosa, primero portuguesa y después española, ¿no? Sí, 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 entonces, Taiwán produce los microchips, si la crisis con China se escala un poco, va a haber escasez de microchips, y se va a parar una gran parte de la industria mundial, y por otro lado, está la gran amenaza, son dos superpotencias, y hay una gran presión sobre Biden, para que en ese tema concreto, no dé un paso atrás, y yo lo entiendo, tienen elecciones, estas midterm elections, dentro de nada, no puede ir con su imagen de señor que se estea, duerme muchas siestas, y un poco mayor, que no se entera de nada, no puede ir a esas elecciones, y yo creo que la tentación de estar enérgico con China, pues está ahí, vamos a ver, fíjate cómo Rusia se ha aprovechado, y ya está jugando en ese tema, bueno, pero eso, en un país como España, a la gente no le preocupa excesivamente, lo que le preocupa, lo que le preocupa, y es lógico que le preocupe, es el nivel de los precios, y tenemos las subidas de precios, en productos básicos, más altas de Europa, también hay. Alfonso Rojo, seguiremos informando, un placer. El placer ha sido mío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!